Bueno, aquí me tenéis de vuelta con otro Bicobarco. En este caso lo que vamos a hacer es el tratamiento de la cubierta del barco, de la teca de la cubierta del barco. Y estaba a la espera de que me llegaran estos productos de la Casa Barca, productos que he comprado y he pagado como cualquiera de vosotros, aquí está la factura. Y en este caso se trata de un producto, de un tratamiento en tres fases, la cual consta de un limpiador, un abrillantador y un sellador. Yo en su momento, antes de este confinamiento, tuve la oportunidad de probar estos dos primeros porque se venden conjuntamente, el sellador se vende aparte y la verdad es que el resultado me encantó. Lo que me faltó hacer, la última fase y creo que era la más interesante puesto que es la que a modo de sellado iguala muchísimo el tono, un tono un poquito miel de la teca y se mantiene a lo largo del tiempo. Y eso es lo que vamos a probar en esta ocasión. Voy a repetir los dos primeros pasos y luego voy a aplicar el sellador. Como bien insisto siempre, nosotros somos totalmente objetivos. Yo pruebo los productos que considero que me interesan y luego comparto con vosotros la experiencia. No hay ningún tipo de interés comercial entre medio. Me dedico a navegar, a promover experiencias náuticas y a cuidar mi barco como lo hacéis vosotros, pero no a comerciar con ningún tipo de producto o equipo. Me gusta compartirlo de un modo totalmente objetivo. Bien, pues vamos a pasar a aplicar esos productos. Veréis que es súper sencillo y luego veremos, a ver, sacaremos nuestras conclusiones. Vamos a aplicar el limpiador, que es la primera fase del tratamiento. Como os comentaba, se trata de hacerlo en un día nublo como hoy y mojar con abundante agua lo que es la cubierta del barco. Y por zonas, una vez con la teca mojada, aplicar con un cepillo el producto directamente, esperar unos minutos y luego simplemente aclarar con abundante agua. Como conviene que esos minutos no excedan de 4 o 5, conviene irlo haciendo por fases, por los trozos que vayamos determinando. Ahora iréis viendo cómo lo vamos haciendo. Os tomo un plano de actualmente cómo está la teca, que está bastante limpia porque ya lo traté hace dos meses, pero le vamos a dar un repaso para que veáis el efecto que hace el producto y de qué modo actúa. Gracias por ver el video. 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 Y también es verdad que cada punto tiene a lo mejor distintas tonalidades, pero siempre hablando de tonos claritos o de madera. Pero no esta zona gris, que es como estaba el resto, eso está tratado y esta zona aún no está tratada. Bien, ya hemos terminado. Hemos aplicado la primera fase, hemos aplicado la primera fase, hemos aplicado el limpiador y podéis ver el resultado de esta primera etapa. La verdad es que es extraordinario, vamos, ya está bastante limpia la teca, pero fijaros que tono salmón más bonito que igualada hasta la madera de la bañera. Os voy a mostrar la cubierta. Os voy a mostrar toda la cubierta, aquí podéis ver la cubierta, como ha quedado en este tono un poco más oscuro. Y ahora con la segunda fase, que se aplica exactamente igual que la primera, vamos a tener un tono más clarito. A mí particularmente ya me gusta mucho este, la verdad, pero bueno, vamos a seguir los pasos del fabricante para poder valorar realmente el resultado tal como indica el fabricante. Bien, aquí veis la proa, realmente ha quedado muy, muy bonito, en un tono marrón, muy, muy limpio. Hemos quitado aquel tono grisáceo que tenía la cubierta. Bueno amigos, así ha quedado nuestra teca después de utilizar el tarro de la fase 1, del limpiador, más el tarro 2, del abrillantador. El modo de aplicarlo ha sido el mismo, mojar primero la madera, luego con la madera mojada frotar con un cepillo con púas de plástico el producto directamente sin rebajar en agua. Y pasados unos minutos enjuagar con abundante agua y este es el resultado. Realmente la teca ha quedado lindísima, ha quedado muy limpia, con un tono muy bonito. Y a partir de ahora vamos a ver, vamos a aplicar el dressing en Sailor este, a ver que realmente como fija este resultado y cuánto tiempo dura. Hemos vaciado parte del contenido en esta cubeta. Le pongo papel al bala, así no se ensucia y es mucho más práctico y no hay que limpiarla. Y lo que observo es que el producto es muy líquido, lo cual me alegra bastante porque tiene apariencia de todo menos de barniz. Vamos a ver cómo afecta la madera. Gracias por ver el video. Bien, aquí podéis ver la diferencia. Entré la madera después de limpiarla, abrillantarla y ahora con el acabado final. Vamos a ver cuándo seque qué aspecto tiene y voy a continuar con el resto del barco. ¡Gracias! Bienvenidos, bienvenidos al canal. Aquí está nuestra nueva singladura del Shiva, de Sia Head, de esta aventura que empecé en diciembre. Y gracias por acompañarme hasta el final del video. La vida aquí en el puerto está llena de historias y vidas singulares que poco a poco iré contando y compartiendo con todos vosotros. Así como lo que implica la vida a bordo de un velero. Si os suscribís al canal, cada miércoles a las 21 horas, hora Madrid-Lisboa, tengo una cita con todos vosotros. Si os gusta lo que comparto con vosotros, por favor, dadle al me gusta ese que tenéis ahí en pantallita abajo. Y ya de paso, pues sería genial que os suscribáis al canal. Con lo cual, dadle a la pestañita abajo y poned suscribirse. Gracias de antemano y espero veros cada miércoles aquí en el canal. Recordad, tenemos mar al frente. Tienes Sia Head.